RTV 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 Creemos que una jugada de ellos para poder mantenerse en el centro de estudiantes durante dos años ya lo vienen haciendo a través de métodos irregulares. En elecciones pasadas, por ejemplo, no se organizó la oposición, por lo cual ellos tuvieron un banquete genial, vinieron entre 30 a votar y se instalaron como centro. Este año nos organizamos, no estábamos dispuestos a permitir esto de nuevo y nos encontramos con esta maniobra del tribunal que manipula el padrón para que no se den estas elecciones transparentes. Pertenecemos al movimiento Renovemos, es un movimiento que se aglutinó este año, aglutina a compañeros de diversas organizaciones sociales, de diversos partidos, de diversos movimientos estudiantiles que pertenecen a otras facultades. Es una pluralidad de compañeros en ideas y en fuerza, ¿verdad? Pero todo bajo una opción de cambio, ¿verdad? Porque el oficialismo es lo que representó en estos dos años de gestión, es un mantenimiento del estatus quo. Lo que nosotros estamos ahora atravesando es una crisis institucional en la cual nuestras condiciones de infraestructura dentro de la escuela son paupérrimas. Nuestras condiciones académicas también son malísimas, tenemos profesores que entran con concursos amañados, un presidente del centro de estudiantes de la gestión anterior que le metió a su suegra como profesora y montones de irregularidades que se vienen dando bajo la gestión de estas personas, ¿verdad? Lo que pasó a las 3 de la mañana, nosotros estábamos acá en vigilia, ¿verdad? De repente, estábamos la mayoría acostados, cantando, tocando música, ordenando también un poco. Comenzamos a escuchar golpes, empujones a la puerta principal que da sobre Palma, ¿verdad? Eso estaba luego, había una especie de barricada con esa puerta y con esta puerta de acá, hecha con bancos y con sillas, ¿verdad? Es algo que es una medida que ya tomamos desde el inicio de la ocupación, ¿verdad? Ellos lo que nosotros presumimos es que tenían la intención de entrar a cualquier costo y recurrieron a actos vandálicos. Aparte de empujar con muchísima brutalidad la puerta, tiraron piedras. Esa puerta en la parte de arriba tiene ventanas de vidrio. Como tiraron piedras, obviamente rompieron. Pues se dio un primer episodio en la puerta que da sobre Palma. Luego vinieron a este lado, acá sobre Llebros, y fue ahí donde ellos volvieron a remeter con muchísima violencia y rompieron la parte de abajo de la puerta que ustedes pueden observar ahí, si es que... Logramos identificarle, entre esas personas estaba la actual presidenta del centro de estudiantes, Daisy Ramírez, estaba el expresidente de nombre Mario Fernández y otros varios candidatos del movimiento oficialista. El candidato a presidente, Arnaldo Pineda, también estaba. Estaban candidatos a tribunal de conducta, candidatos a secretarios. Todos los candidatos vinieron. Lo peor de todo, y de lo cual hay constancia por parte de la policía, estos compañeros estaban en estado de ebriedad. Vinieron completamente ebrios a agredirnos, a empujarnos y a intentar avasallar esta medida. Visítanos en Twitter, arrobaRTVNuevoPY, Facebook, www.facebook.com, barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com, RTV, hacia el Nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Crece desde el pie.